bienvenidos a un novio chicos, en el día de hoy vamos a hacer un reto con Samu, que es el de dos filas, pero porque estamos en la llamada, que pasa Samu? Ah, bueno el Samu no sabe que es el reto de dos filas, mira, mira que solo podemos jugar en dos filas, pero bueno en el aire podemos ir, es decir, encima en el mapa solo podemos tocar estas dos filas, pero en el aire podemos ir por ahí. No, es que tendré que arreglarme todavía más los emotes tío, es que en el PvP que estamos echando tío, no consigo ir a darle bien a los emotes, tío, es que esto es increíble, hasta ahora no consigo darle, veis tío, es que esto no es mi culpa, que toque, bueno da igual, voy a intentar no tocar esto, pero no voy a ir para allá con baile porque ya veo que me voy a morir, porque le voy a dar a la patada, es decir, morir no, pero voy a tocar el tercer bloque, me lo cambiaré un poco más después de esto. No, ay bueno, puedo romper esto, vale, vale, a ver cuánto aguantamos, a ver le doy al baile, no, no consigo darle, espérate, a ver, no, no me da creo, uno. No, bro, si tuviera el baile, ¿sabes qué es lo que quería hacer, no? Es decir, meter baile, despausarlo y saltar. Ay, casi nos salvamos, eh, porque te dije hacer Roma y yo allí, y salte en tu cabeza en el último momento. Si eso no saldría, bro, no, espérate, solo me voy a arreglar los emotes para que podamos hacer esas jugadas muy sanas, eh, pero imagínate que los dos nos salvamos de esa forma, sería increíble. No, espera, no, espera, vale, así, creo que va a estar bien, espérate. A ver, solo un segundito Joder, no consigo meter Bien el baile aquí Vale, ahora A ver si ahora muchachos estará bien Pero bueno, solo vale patada para las salvadas Y bueno, le metí el puño Pero es del PvP, no importa Pero a ver cuánto aguantamos ahora Y si le consigo dar al baile Para, joder, pero si nos saldría eso Si yo le hubiera dado al baile Y me haría esto Y el Samos hacía la Roma Sería una jugada increíble, tío No, que si nos saldría eso Sería una jugada increíble Que tú te harías roma y yo lo que me quería hacer A ver, podemos pasar por aquí Solo en el suelo, no podemos tocarlo A ver cuánto aguantamos ahora Voy a poner el tiempo para ver cuánto aguantamos Una jugada Joder ¿Raros? No, no me da tiempo Bueno, ahora justo que estamos aquí Le doy unos, bueno 5 o 10 segunditos atrasados Pero no pasa nada Ahora, bueno, le consigo dar al baile Pero esperad Y si así de repente Creo que le doy Ah, entonces le doy a la patada Pero bueno, yo creo que así está bien Porque si le doy más abajo Le consigo dar al baile Vale Pero a veces tengo miedo Aunque a lo mejor me lo cambiaré un poquito más Pero bueno, ahora está mejor Si le doy más abajo Está bien A ver, Samu No me da creo Vale, le doy al baile Perfecto A ver, ahí te das Vale, aguantamos A ver Llevamos un minutito casi No, pero Samu Pa' que te arriesgas Pero bueno No te arriesguese Ala Bueno, pero si hay tiempo Pues sí nos podemos arriesgar Pero Ay, bueno Y ahora le doy a la patada ¿Ves? Tendré que cambiarme Todavía un poquito más Porque aunque A veces le intento dar más bajo Aún así le doy a la patada A ver, pero cuando salga Roma Hacemos lo mismo que habíamos Hecho hambre Es que gente Yo podía hacer el baile Ponerlo muy alto Y gigantesco Solo que ahora el miedo que tengo Es de que no le doy a la patada Pero bueno Ahora lo he hecho un poquito Más grande otra vez Y la patada más pequeña Y más arriba todavía Pero bueno A ver cuánto aguantamos ahora Y vamos a intentar Cuando salga el zigzag Hacer la jugada que habíamos hecho Pero bro Para que parezca también tipo Real Que lo hacemos como igual que antes Yo voy a saltar en tu cabeza Un poquito antes De que se Sabes De que te tengas que hacer salvada Para que sea todo así Muy rápido Y muy insano ¿Sabes? A ver Vale Le doy Aquí Vale A ver Tengo que atravesar Samu Samu Ah bueno vale Vale Si quiero darle a la patada Le doy Pero tengo a veces Un poco de miedo De que no le de Esperad Voy a ver si consigo darle al baile Cuando quieran No a veces le doy a la patada Tengo que darle un poco más bajo Pero ya no puedo meter La patada Más alto Porque si no Pues no le voy a conseguir Ni darle a la patada Esto es lo peor Yo le tengo que dar un poco más bajo Al baile Y le doy Pero mirad Lo del baile ahora Lo he hecho tan grande Que parece un personaje esto Mirad Que locura Pero se puede hacer todavía más grande Entonces No Y le doy a la patada No da igual Yo lo voy a hacer aquí así Porque bueno Le di A la patada A veces puede pasar Pero yo le intento dar al baile Lo más bajo posible Ay no Ay Pero ahora fue de Propósito Toma No pero aún así Hicimos una jugada Muy insana Pero bueno muchachos Fue una jugada Súper insana No sé cuánto aguantamos Pero nos salió muy bien Pero fue de propósito No porque Bueno Porque queríamos hacer la jugada Salió todo muy rápido Y nos salió perfecto No que buena jugada es Yo todo lo hice tan rapidito Allí No estamos Casi se salva Pero yo lo había hecho Tan rapidito Todo A ver Ay no Bro casi que fallo La salvada del lado Ay no Hola Gracias bro No no Bueno da igual No importa No importa No importa Vale Le consigo dar al baile Pero aquí tengo miedo Porque a veces Le doy a la patada Tío Tengo que darle muy bajo Para darle al baile Vale 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 Le consigo dar al baile Perfecto Ay no Bueno Bueno vale A ver No También podemos ir por aquí Pero no Bueno no importa No importa Hace de bugueo No fue su culpa A ver Vale Salte mi cabeza Salte Tú 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 Vale No me la creo Tengo que hacerme Bro 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 Yo ni metí doble salto Porque estaba un poco así Es que ¿Sabes por qué no me salió el aroma? Porque yo tipo Estaba más concentrado Porque estaba pensando Que tú no habías pasado Estabas allí Y no sabía Qué íbamos a hacer Por eso me quedé Un poco así Extraño Perdón Es que Joder Ahora vengo Ah vale Vale No tío La aroma me salió muy extraña Porque joder tío Madre Mía Y ni metí doble salto Porque estaba sin Pero what the fuck ¿Qué está pasando? ¿Sabes? No sé Tuve un sentimiento raro Pero bueno Bueno Me salió muy feo Pero ya no metí el doble salto Porque ya sabía Que había hecho mal el aroma Pero a ver Si ahora aguantamos Un poquito más Bueno muchachos A ver si ahora aguantamos Un poquito más Tío Yo no sé Qué acaba de pasar Pero el tiempo El tiempo Ay no Bueno Ahora Ahora A usted la amo Bueno vale Buena No me la creo No Quería saltar En tu cabeza Ay claro Podemos atravesar Pasa por el lado Notarías que es Samu Ay no Ahora Ah Si Se puede llegar allí Tío Ay Ay Buena Pero Samu ¿Por qué? Ah bueno Pero no te harías Que sé No tío Quería darle al baile Te lo juro Ay bueno Bueno ¿Eh? No Pero joder Tío Vale Vale buena No bro Tú te hacías la doble No Es que yo había atravesado Bueno hicimos un minuto y diez Bueno No metí el tiempo El cronómetro Pero no importa Pero Samu No es que le doy la patada Sin querer tío Y dos No es que le doy la patada No quedarle todavía más bajo tío No me la creo ¿Por qué me pasa eso? No Vale 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 Le di al ¿Estás allí Samu? Sí 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 Está ahí Ah vale Pero le voy a meter el cronómetro Tío Pero activate el cronómetro Vale Le consigo dar al baile Perfecto Vale 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 No No Ay bro No es que quería darle al baile Pero me equivoco Decirte cuando tengo que darle muy rápido tío Y le doy la patada No ¿Qué? ¿Cómo? Esto sí funciona Bueno No importa Ya yo estoy Igual Leventamos de doble saltitos Ah bueno Es que me equivoco de sitio tío Ay Le doy al baile vale No pero Samu Ay 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 Cago Cago bro No es que me va muy pesado el juego bro Bro Me va haciendo pink Y me va muy pesado tío No es que Me va tan pesado Que ni se levanta A ver cuánto aguantamos Vamos No Bueno 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 A ver Ay no No es que Ah Ay Vale Vale no lo toqué No 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 bro ¿Por qué se buga el salto? No es mi culpa Vale 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 rompelo Rompelo así No es que le doy a la patada Esto es increíble No es que le doy a la patada 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 vale a ver vale no me la creo ah bueno puedo tocar esto ya va a salir algo malo no, bueno no importa se le ha bugueado no importa, si se le buguea no es su culpa no se para que hago eso pero bueno solo para irme acostumbrando a lo de darle al baile vale ahora salte a mi cabeza salte a mi cabeza salte a mi a ver no me la creo déjamela del ay espérate que está viendo una cosa, hay muchos que no consigo poner la cámara en el lugar cierto, vale ala, ala, ala mamá no, aquí es su buguea, esto bueno otra vez yo también sigue, 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 vale perfecto ay no, no, ay, ay, que pasa vale, ya me estoy acostumbrando a lo del baile mirad le estoy dando más bajo y así le doy vale, perfecto ay no ay bueno, puedo pasar por aquí perfecto a ver, te lo haces, confía en ti no pero bro, le doy a la bueno, no importa es sobrevido, le quería dar al baile pero le di a la patada mirad que le estoy dando no tengo que darle todavía más bajo si no le doy a la patada porque darle muy bajo tipo así ah, vale salte mi cabeza salte mi cabeza no nada, aún así yo la iba a faltar porque, tío, me estoy olvidando como saceroma, tío es que prefiero no, no ya ay, ay, ay pero qué a ver, le tengo que dar muy bajo bueno, no importa él se quedó en el tercer bloque salte mi cabeza salte, salte vale estás allí, Samu se lo escucha, tío Samu, si me escuchas haz dos haz dos saltos ah, creo que no se me escucha ¿sí? date date tres vueltas seguidas si me escuchas no sé, muchachos a ver no, me va muy pesa el juego, tío pero no, Samu Samu no me la creo Samu ay pero Samu, ¿para qué me pegas? a lo mejor se equivoca de mote no lo sé vale, le consigo dar al baile perfecto no sé qué le ha pasado con Samu a ver, cuando salga a Roma me voy a poner ya aquí porque quiero hacerme Roma que no sé por qué no me está saliendo, bro es que yo quiero hacerla muy bonita así dando la vuelta muy épicamente así como siempre la hago, ¿sabéis? así se queda muy bonita es decir, bonita muy insana muy ceneris ay, que así yo doy a la patada, creo a ver, Samu en mi cabeza no, bueno, muchachos yo no sé estar en el estame pero aún así no se me coge la llamada y no se une pero bueno vamos a terminar por aquí pues si os ha gustado el reto pues decidme por los comentarios si queréis que lo hagamos más veces pero bueno no debéis dejarme eso fuera de caso y si os ha gustado con la campanita nos vemos hasta la próxima y chau y chau